Doctor Jorge García Fajardo, tendencias tecnológicas en la inclusión alimentaria. Me voy a permitir leer el currículum del doctor Jorge García y le pediría amablemente, doctor, buenos días, que nos comparta, nos empiece a compartir su presentación en el momento que yo estoy leyendo su currículum. Bueno, el doctor García Fajardo tiene una formación académica, es ingeniero químico con maestría en ingeniería química por la Universidad de Guadalajara, doctorado en ciencias de los agrorecursos por el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Francia. Actualmente es investigador titular C y director de la sub-C en Noreste del Ciatec a partir del 2015. También fungió como director administrativo del Ciatec en el periodo 2004-2008 y fue director de la unidad de tecnología alimentaria, también del Ciatec, durante el periodo 2009-2015. Tiene amplia experiencia, 30 años en investigación y bueno, él ha atendido numerosos proyectos relacionados con procesos agroindustriales, ha participado en más de 50 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, liderando 30 de ellos. Entre los proyectos dirigidos más relevantes se encuentra el denominado implementación de un centro de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de especialidades cítricas con alto valor agregado en el Ciatec sub-C de Noreste. Precisamente debido a este proyecto estamos ahorita festejando los 10 años de esta unidad. Ha dirigido además 25 tesis, de las cuales 18 han sido de posgrado. Ha sido también coordinador de numerosos cursos, entre ellos destaca el procesamiento de nopal impartido a productores, académicos y empresarios. También ha fungido como profesor de asignatura en las carreras de ingeniería de alimentos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el ITESO y profesor del posgrado interinstitucional de Ciencia y Tecnología, PISID, del Ciatec también. Los debo la bienvenida al doctor Jorge Alberto García Fajardo. Muchas gracias, doctor, por exponernos esta ponencia. Y adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Noemí Reyes, por esta introducción. Y pues agradecerles a los aquí presentes. Espero que sea de su agrado esta charla. Y pues prácticamente lo que pretendemos con este tipo de diálogos, de ponencias, pues es fomentar, por supuesto, la mayor interacción entre todos nosotros en el medio, ¿verdad? Desde la parte académica, profesorado, estudiantil, la parte de productores, de industrializadores, de emprendedores. Y aquí veremos en esta charla, bueno, la he estructurado para que surjan algunas ideas de posible interacción, si es que fuera a su interés, o algunas ideas que pueden potenciar su, si alguien tiene una planta productiva, su esquema de producción, ¿no? Y bueno, espero que ya hayan desayunado rico el día de hoy, tomado ya sea un cafecito, al menos, un juguito. Y pues, ¿qué hay que decir de lo que se refiere a la alimentación en cuanto a lo que es también las bebidas, ¿no? Podemos acceder a ellos, alimentos procesados, ya sea de manera artesanal, casera, pero yo creo que siempre vamos a tener en nuestra cocina algún platillo ya preparado, o algún ingrediente, ¿verdad? Desde unos chiles jalapeños enlatados, pues ya se clasifica como un producto industrializado. Algún queso, bueno, los huevitos vienen sin tanto procesar, más que el trabajo de la gallina, ¿verdad? Pero detrás de todo ello, pues vamos a ver que sí hay toda una industria, una empresa que le genera valor agregado a todos esos productos que llegan a nuestra casa, a nuestra cocina, a nuestro anaquel. Y vamos a ver, pues, por supuesto, algunas, desde nuestro punto de vista, qué viene siendo esa tendencia hacia el desarrollo tecnológico, ¿no? Para tal efecto, estos cinco puntos, ¿verdad? Este es lo que trataremos a lo largo de la charla. Y el primero de ellos, pues, tiene que ver con la definición, ¿verdad? De estos conceptos que vienen siendo la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, mejor conocido como I+, D+, I. Ahí tenemos la definición del concepto de investigación básica o científica. Prácticamente es describir, explicar, comprender, controlar, predecir hechos, fenómenos y comportamientos. Luego viene el desarrollo tecnológico. ¿Cómo a partir de este conocimiento científico adquirido lo vamos a usar para la producción de nuevos materiales, dispositivos, productos, procedimientos, sistemas o servicios para su mejora sustancial, incluyendo la realización de prototipos y de instalaciones piloto? Esto se le conoce como el desarrollo tecnológico, que junto con la investigación básica o científica, nos van a dar el concepto de I+, D, ¿verdad? Ahora nos falta la I, la I de innovación. Bien, para llegar a la innovación, pues debemos de partir también de la creatividad, ¿no? O sea, la generación de ideas. Que es una serie, que es la creatividad. Ahí vemos el concepto de cómo hay una serie de interconexiones, ¿verdad? Dentro de nuestros procesos conscientes, cognitivos, que cualquier persona desarrolla para resolver un problema determinado. Y se basa, por supuesto, en esos conocimientos previos que hay y utiliza diferentes elementos externos para su apoyo, ¿no? Esa es la acción, es la generación de ideas. Eso es lo que, como seres humanos, o sea, debemos de estar continuamente, ¿verdad? Ejercitando esa creatividad. Y para ello, pues, hacemos uso de diferentes medios, ¿no? Hay quien en la creatividad le llega con música, le llega con inspiración, viendo el mar, las olas, el bosque, tomando un delicioso café, un té, hablando sanamente, ¿verdad? Pero hay quienes también recurren a otros medios para ser más creativos. Y ya después podríamos hablar de qué estos medios pueden ser, ¿verdad? Entonces, de tantas ideas que uno se genera, bueno, puede caer en una invención, ¿no? La invención resulta como parte de ese proceso, ¿verdad? De creación o producción de alguna cosa que no existía con anterioridad. Sin embargo, para que esa invención o esa creatividad llegue al mercado, pues, es ahí donde vamos a encontrar la palabra o la definición de innovación, ¿verdad? Que es la creación de valor a partir de, ya sea de nuevas ideas, no necesariamente tiene que caer en invención. Nuevos productos o nuevos servicios, nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y ahí vemos unas figuras de cómo ha evolucionado la innovación, por ejemplo, en la iluminación, ¿no? Cómo desde hace años, pues, partimos iluminando el entorno a través de veladoras, ¿no? Este, ahí tenemos al cerillo, al foco, este, cómo ha evolucionado hasta tener hoy en día, este, la forma de iluminación tipo LED, ¿no? Igual, la forma en cómo le generamos valor a un producto determinado, diferenciando en la cadena de valor, por ejemplo, del consumo del café, de lo que hoy tenemos en algunas cadenas comerciales, pues, ¿cómo le atribuyen, pues, este, determinado, determinado valor con respecto al uso y al consumo del mismo, ¿no? O sea, ¿a qué tanto llega a adquirir el valor de un kilo de café cuando se distribuye a través de una cadena comercial como bien la conocemos, ¿no? O si ustedes tienden como productores de café a vender directamente sus granos a un mercado determinado, pues, están llegando a una partecita de esa gran cadena de valor, ¿no? Entonces, la innovación la definimos como esa aplicación comercial de una idea, ¿no? Es convertir ideas en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado valora. En la medida que el mercado nos diga, ¿sabes qué? Me interesa tu producto, tu servicio, tu proceso. Bueno, pues, ahí es donde hablamos que estoy aplicando algo de innovación en lo que estoy brindando al usuario, ¿no? Hay que generar capacidad de creación de riqueza en las empresas. Entonces, tiene fuertes implicaciones sociales en los grandes problemas actuales en el medio ambiente, generación de empleo, incremento de la calidad de vida, etcétera. Y ahí es como acuñamos la I más D más I. Este concepto de I más D más I, aplicado ya al sector agroalimentario, pues, lo podemos ver en toda la cadena productiva, ¿sí? O sea, cualquier materia prima del campo que llega al consumidor, ya sea fresca, la naranja, el jitomate, pues, va a ser producto de toda una cadena, ¿no? De distribución, de logística. Ya si esa manzana, esos chilitos, nos llegan ya procesados, enlatados, o puestos en un empaque especial, pues, igual, ¿no? Hay algo de I más D más I en todo eso, en toda esa cadena. Entonces, podemos hablar de vida de anaquel, de calidad e inocuidad, de alguna materia prima, que antes de ser transformada a algún producto, puede o no ser transformada, pues, podemos ahí aplicar la I más D más I, ¿no? Desde los agroinsumos, los ingredientes que se usan en la posible formulación de un producto determinado, el procesamiento, el empacado, almacenamiento, la cadena de frío, y esa distribución y logística que algunas cadenas comerciales tienen, pues, es lo que les genera ese valor, ¿verdad? Este, comparativo con otras empresas. Por supuesto, hay que tener en cuenta las certificaciones, toda la normatividad, las cuestiones legales, y el recurso financiero y recursos humanos son muy importantes en todo ese posicionamiento que podamos tener de algún producto. Un poco lento la transición de diapositivas, esperen. Listo. Bien, bien. Entonces, hay una gran diversidad en nuestro, en nuestro país, en México. Tan solo, fíjense, la agroindustria en México contribuye con un 30% del Producto Interno Bruto, ¿sí? El sector agroalimentario en general, más o menos, representa cerca del 12% del PIB. O sea, la agroindustria contribuye, comprende la industria de los alimentos, ¿sí? No solamente la industria de los alimentos, que es la industria agroalimentaria, sino también las bebidas y el tabaco. Todo ello en conjunto nos generan el 30% de ese PIB. Y algunas cadenas de gran importancia en nuestro país, por mencionar a algunas de ellas con problemáticas en investigación y desarrollo. Pues tenemos a la cadena productiva de cítricos, del agave, de la caña nopal, chile, café, miel, berries, aguacate, en fin. Y cada uno de estos sistemas impactan de manera muy importante en la economía y generación de empleos en nuestro país, ¿verdad? Sin lugar a dudas, vean esa gran diversidad que tenemos a lo largo de todo nuestro territorio mexicano. Y bueno, ahí hablamos de un... México es un líder productor agroalimentario. Somos afortunados como país, como territorio, ¿verdad? Colindamos con mares. Tenemos bosques, desiertos, de todo tipo de vegetación. Y eso nos da una gran diversidad de bienes agropecuarios y pesqueros. Que son resultado del esfuerzo y la dedicación de productores y la industria mexicana de los alimentos. Fíjense, tan solo... Más de 7 millones de personas trabajan en el sector primario, ¿sí? En el campo, en la parte de la generación de esas materias primas. Ya sea de origen agrícola o de origen pesquero, ¿no? Y bien, ese liderazgo que México tiene como país, pues nos hace tener esos primeros lugares, ¿verdad? De exportación de productos agroalimentarios. ¿Y qué creen? Pues somos líderes productores en cerveza, ¿verdad? En bebidas alcohólicas como la cerveza y, en primer lugar, en tequila también. En exportación en millones de dólares, ¿no? Ahí vemos la cifra, siendo el número uno, el principal producto agroalimentario que México exporta a la cerveza, con más de 4 mil 858 millones de dólares, tan solo en el 2019. Y comparativamente, ahí vemos una gráfica, cómo ha ido creciendo, pues, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México, desde el 2010 al 2021. Otro producto también que, que de gran valor en su exportación es el aguacate, el jitomate, el jitomate, espárragos y el brócoli, col y coliflor. ¿Sí? Tenemos, o sea, esos honrosos primeros lugares en exportación. Hay más cultivos, o sea, de los cuales también somos, somos grandes productores, con un muy buen liderazgo, ¿no? Muy interesante esta gráfica que nos ilustra el valor, pues, de la economía mexicana en cuanto a su exportación. Listo. Dentro de estos productos que algunos hemos visto, pues, está el concepto de denominación de origen. Este, este concepto de denominación de origen nos va a dar ese, ese valor adicional a una cadena productiva, ¿sí? Entonces, hay algunos productos que, que son las mismas materias primas las que tienen denominación de origen, pero hay algunos que sí son parte de esa materia prima procesada, como es el tequila. El tequila tiene su denominación de origen y su cultivo agrícola, pues, es el agave tequilana Weber, variedad azul. Y así tenemos otros productos, como el mezcal, vacanora, curiosamente de agaves, ¿no? Estos tres incluyendo al sotol. Pero, sin embargo, también tenemos materias primas, este, sin procesar, como el café, el café de Veracruz, el café de Chiapas, la vainilla de Papantla, el mango ataulfo, el chile habanero, el arroz de Morelos, y otra bebida ya procesada, la charanda, ¿no? Entonces, ahí vemos la distribución, como estos productos con denominación de origen, prácticamente los tenemos, o sea, casi, casi todos los estados de nuestra república tienen algún producto con denominación de origen, ¿verdad? Casi todos, faltan algunos más. Aquí, hablando de Nuevo León, que lo vemos ahí sin pintar de verde, pues, sería interesante, ¿verdad?, analizar qué productos podríamos llevar con esta denominación. Y posiblemente, no sé, se me está ocurriendo que puede ser el ajo, ¿no? El ajo es una parte también interesante que se da aquí en el estado. Y así, en cada estado, vamos a encontrar alguna materia prima o producto que pueden decir, ¿sabes qué? Se me ocurre que esto puede darse de esa denominación de origen, ¿no? Los esfuerzos que hemos hecho como Ciate, algunos de ellos van encaminados a este tipo de asesorías, de poder asesorar a las comunidades en cómo lograr ese tipo de protección que les va a dar más fortaleza a la hora de estar comercializando sus productos, sobre todo para exportación. Hay que mirar hacia afuera también para generar más riqueza, ¿no? En fin, bueno, entonces, como seres humanos, ¿qué nos preocupa en esa alimentación? Nos preocupa la salud, ¿verdad? Nos preocupa el medio ambiente. Y lo que buscamos, y la tendencia más bien es hacia una salud personalizada, que tarde o temprano nos va a llegar que dependiendo del grupo sanguíneo, ¿sí? Esto es lo que te vamos a recomendar. Buscamos alimentos que tengan, que sean funcionales, que me aporten más nutrientes, que mejoren mi calidad de vida, que sean naturales, que sean orgánicos. Pero a la vez, por las mismas prisas que tenemos hoy en día, de movilidad, de estar atendiendo varias cosas a la vez, buscamos que sean rápidos, cómodos, fáciles de preparar, estables, que haya diversidad, que sean portátiles, este, pero a la hora de consumirlos, pues sensorialmente que estos sean agradables, que con sus sabores, aromas, calidad, su textura, que me den nuevas experiencias. Vamos a ver la siguiente lámina, nada más está un poco lento, paciencia. Listo. Eso es lo que buscamos, la lámina anterior como humanos. Ahora, la industria, ¿qué es lo que busca? Pues lo que busca la industria es mayor organización de su cadena productiva, ampliar su capacidad instalada, que haya regionalización en su producción, o sea, que esté lo más cercano su transformación a la materia prima y que esa comunidad, pues sea cada vez más cimentada en esa producción. Y buscamos agregación de valor con esa mejora de procesos, se busca que se cumpla con estándares de calidad, que se incorpore tecnología y desarrollo de proveedores y, por supuesto, esa inserción en la parte de exportación. Algunos ejemplos que, como CIATEG, hemos hecho en proyectos de IMAX DMAXI en el tema de conservación de alimentos, pues aquí vemos algunas imágenes que nos muestran esos platillos típicos, ¿verdad?, como puede ser la cochinita, la barbacoa, el menudo, el pozole, los frijolitos, preparados de diferente forma. Los podemos procesar y presentar en envases flexibles que pueden conservarse por más de un año, dos años, sin necesidad de refrigeración. A esto, o sea, como consumidores, al ver el producto dentro de su empaque, a diferencia de los productos enlatados, pues lo hace ser más atractivo. Visualmente, pues estás viendo qué es lo que vas a consumir, ¿no? El color puede ser atractivo, la apariencia, si tiene carnita al pozole, hueso, oreja, o en fin, ¿no? Entonces, todo eso nos ha logrado el hecho de estar interactuando con la industria, pues hemos llegado a tener esa experiencia, pues, en este tipo de tratamientos de conservación, tratamientos térmicos, o sea, la temperatura, cómo el calor nos genera en este tipo de operaciones, esa vida en aquel y con una buena calidad al producto, ¿no? Pero, sin embargo, vamos a ver también cómo tratamientos no térmicos, como la alta presión, también podemos lograr productos muy interesantes. ¿Qué es lo que se busca? Alimentos más saludables, que nos den una vida más saludable, sobre todo. Y fíjense, hay cinco de las siete principales factores de riesgo de muerte tienen que ver con lo que comemos y bebemos, ¿sí? La hipertensión, el colesterol, la obesidad y, bueno, el abuso de alcohol. Hay que tener mucho control en cuanto a ese tipo también de consumo, ¿no? Pero en la transformación de alimentos, pues, sí, buscamos, por supuesto, esa aportación de funcionalidad que nos beneficia a nuestro organismo. Y ahí es donde acuñamos el concepto de productos nutracéuticos, ¿sí? Que aparte de alimentarme, me van a contribuir algún beneficio que me detenga ese problema de enfermedad, ¿no? O que se minimice, por supuesto. Entonces, dentro de este tipo de ejemplos, alguno de ellos, ¿sí? Un ejemplo de manera ilustrativa para esta charla, pues, ahí pongo, por ejemplo, la calabaza, ¿no? La calabaza, como materia prima, quien no ha consumido unas quesadillas de flor de calabaza, este, tiene, fíjese, tiene esa capacidad antioxidante, la flor de calabaza, ahí tienen las referencias en la parte inferior, tiene un efecto antibacteriano y antifúngico, ¿sí? No lo digo yo, lo dicen las referencias científicas. O sea, cómo la parte científica nos va a ayudar a elucidar esas propiedades, esa composición que algunas materias primas lo tienen. Y en este caso, pues, tomamos un solo ejemplo, que es esta materia prima tan común en México y como hay diferentes variedades de calabaza, pero también se pueden aprovechar los tallos, las hojas, la pulpa, la corteza y las semillas. ¿Quién no ha consumido unas semillitas de calabaza? Y fíjense, tan solo las semillas de calabaza, dependiendo de la variedad, tenemos algunos beneficios, unas propiedades que yo creo que a más de algunos les va a sorprender, ¿no? ¿Qué propiedades benéficas tiene el consumir las semillitas de calabaza? Su aceite que tiene, tiene alguna de estas propiedades, ¿no? O sea, para tratamiento de trastornos en la vejiga, efecto antiinflamatorio, tratamiento de heridas, efecto antidiabético, hiperplasia prostática, efectos antihipertensivos, cardioprotectores, y ahí están las referencias, ¿eh? ¿A qué se le atribuyen estas compuestos? Caray, ya se me pasó. Benéficos, pues, algunos de ellos a los compuestos fenólicos, tocoferoles, esteroles, carotenoides, escualeno, y la composición, dependiendo de la variedad, puede ir de una determinada concentración mínima a una máxima, ¿no? Bien, para eso, siguiendo con el tema de la calabaza, pues, voy a requerir tecnologías, tecnologías que me permitan garantizar un buen procesamiento y obtención de compuestos benéficos que pueden ser compuestos de activos obtenidos de la semilla de calabaza a manera de ejemplo. Pero, ¡oh sorpresa! La semillita puede tener contaminantes dependiendo de cómo en el campo sacaron esa semilla, la tiraron al suelo para secarla. Lo mismo sucede con el café, con la chía, con otros granos y semillas, que si les platicara cómo los tratan, antes de llegar a nuestra boca, dirían, ¡ah, caray! ¿Qué tan inocuo es ese material, no? Y nos podemos encontrar sorpresas. La inocuidad es bien importante. La inocuidad puede ser, desde el punto de vista, reducción de riesgos microbiológicos, químicos y físicos. Entonces, aquí, cuando hablamos de sanitización, es un riesgo microbiológico. Y hoy en día, pues, todo el mundo se sanitiza las manos porque bien sabemos de qué manera prevenir el tema COVID, ¿no? Entonces, eso mismo que usamos como humanos, también hay que aplicárselo a las materias primas, en este caso a las semillas. Hay una buena cosa, buena área de oportunidad aquí que hacer con la parte de sanitización. Bueno, en cuanto a otras tecnologías como obtener hidrolizados proteicos o moléculas de alto valor agregado, bueno, pues, afortunadamente, en Ciatec, subsede noreste, contamos con equipos como este que ven aquí abajo, de destilación molecular, con el cual podemos separar compuestos de activos a partir de un producto, un extracto, uno la resina o un aceite, ¿no? Otro ejemplo bien interesante, bien bonito, es el café, ¿no? Ciatec tiene ya varios años trabajando con esta tecnología de tostado de café en continuo. En el mercado no hay un tostador de café en continuo. La mayoría de los tostadores de café son enlotes, por batch, por carga. Cargas, calientas, tuestas, procesas y descargas. Con esta tecnología que estamos ya a punto de sacar al mercado, ya nos ha dado tres patentes, tres patentes ya otorgadas, lo que se va a garantizar es un tostado homogéneo, una calidad constante, homogénea. Ustedes sin ser catadores de café, con esta tecnología van a tener café de exportación, café de buena calidad. Y claro, los fenómenos que intervienen ahí desde el punto de vista científico y tecnológico, pues conlleva a que a través de una idea que surgió, ¿verdad?, desde hace varios años, cómo esa idea se cristaliza y se va formando lo que viene siendo un proceso como este que estamos viendo, ¿no? Entonces, este, tan solo por mencionarles ejemplos, también aquí vemos una desespinadora nopal que el Ciate hace años cuando había quienes nos pedían, pues, el, ya el proceso a gran, a gran escala para salmueras y escabeches, pues, se requiere que el nopal al llegar con espinas, este a su vez, pues, ha desespinado, ¿no? Va a haber para algunos casos que, por ejemplo, si ustedes quieren sacar harina deshidratada de nopal, pues, tal vez no necesitan quitarle las espinas, pero ahí es una manera de ejemplo, esta máquina desespinadora de nopal desarrollada en Ciate, fue motivo de exportación de la tecnología, ¿sí? Para comunidades, por ejemplo, en Chicago, donde está un mercado de la nostalgia, mexicanos que añoran, pues, los platillos preparados a base de nopal, allá difícilmente vas a encontrar, este, personas que tengan esa habilidad para desespinar el nopal, se justifica tener una máquina, este, que procesa 300 kilos de nopal por hora, ¿sí? Llega a procesar este tipo de máquina. Y bueno, hay otra patente en base al nopal, tan solo por, por mencionarles el tema del nopal, que es un proceso de obtención de harina hidrolizada a partir del nopal y su uso como ingrediente nutracéutico. Bien, hablar de cada una de esas materias primas, pues, sí nos llevaría, y este, a veces me emociono y nos llevaría algo de tiempo. A ver, aquí, otra vez, ahí está. Bueno, y aquí tenemos una tecnología, pues, a diferencia de la que usa temperatura, tratamiento térmico, esta tecnología utiliza presión, alta presión para esterilizar o pasteurizar los alimentos. Y prácticamente este tipo de tecnología se usa en el caso del aguacate. Si en el aguacate, en la pulpa del aguacate, para hacer pulpa del aguacate o guacamole, usáramos un tratamiento térmico para pasteurizar la pulpa, pues, tendríamos separación de la grasa, del aceite, de la pulpa. Con esta tecnología, queda homogenizado el producto, queda pasteurizado, y su conservación vida en aquel, pues, puede durar varios años con cadena de frío, ¿verdad? Y esa hoy en día, pues, la hemos estado usando nosotros como manera de ejemplo. Aquí vemos la tuna. Hay de diferentes colores la tuna. ¿Sí? El jugo, imagínense, procesado con alta presión, pues, vamos a tener un jugo con características nutritivas como las tenemos en la tuna fresca y un jugo homogenizado y pasteurizado. ¿Sí? Como manera de ejemplo, en donde esa aplicación tecnológica en varios productos, materias primas que se cultivan en México, todavía tenemos muchísimas posibilidades de innovación. ¿Sí? Esas herramientas son importantes. Entonces, Siatex se ha caracterizado por tener plantas piloto que nos nos apoyamos para lograr este tipo de desarrollos tecnológicos. ¿Sí? Y aquí vemos, por ejemplo, una tecnología del lado izquierdo, la de filtración por 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 membranas, filtración tangencial, un equipo de extracción con CO2 supercrítico, un secador para obtener nanopartículas, un nanospray, dryer, y un microfluidizador. ¿Sí? Todos ellos, ese tipo de herramienta nos permiten obtener una gran variedad de productos. Ahora bien, a manera de ejemplo también de un proceso productivo en el caso de los cítricos, pues la I más D más I se da desde el campo, se puede dar desde el campo, desde el proceso, el empaque o desde sus productos y sus productos. y bueno, México tiene un liderazgo pues en exportación también de limón, de materias primas frescas y de jugo, ¿sí? De jugo procesado. Algo pasa, miren, aquí vemos por ejemplo la naranja, sus diferentes partes, sus diferentes composiciones, sus diferentes productos que se pueden obtener de la naranja. Entonces, ahí hablamos de pectina, que es un producto industrializado que se obtiene de la harina de cáscaras de cítricos. Esto es para todos los cítricos, ese ejemplo, ¿no? Nomás ahí muestro como manera de ejemplo la naranja, pero todas esas partes las obtenemos, las vemos en la toronja, en la mandarina, en los limones y bueno, eso nos da, nos brinda una serie de compuestos bien interesantes de ácidos orgánicos, vitaminas, ácidos grasos, caroteno, aceite esencial y el aceite esencial ya obtenido de esos cítricos, pues también hay que prepararlo para hacerlo más atractivo al mercado y aquí hablamos de una emulsión o una noemulsión de ese aceite en un vehículo que lo hace ser atractivo para su uso como ingrediente, como sabor o como ingrediente nutracéptico, ¿no? Otra patente que puedo mostrarles es la del aguacate, ¿sí? Este, cómo a partir de las semillas de aguacate se ha logrado la obtención de extractos polifenólicos que tienen, pues por supuesto, propiedades antioxidantes muy interesantes a la hora de poder usar como un ingrediente este nutracéptico, patente del Ciatec. Bueno, y por último, dentro de esto que tenemos como centro, pues es importante garantizar la inocuidad de materias primas y producto y para ello, pues hay que ver, tenemos aquí implementado en nuestros laboratorios de la subsede noreste, con esos equipos podemos hacer esa determinación de plaguicidas, ¿sí? En aceites esenciales cítricos principalmente y fruta, pero también en otros cultivos, ¿verdad? De chile, de productos ya procesados como galletas, también acridamida, otros compuestos tóxicos que no necesariamente son plaguicidas, sino también es de nuestro interés, o sea, que garantizar la parte de la inocuidad de lo que como consumidores podemos tener acceso, ya sea como materias primas o como producto procesado, pues que estos a su vez no traigan riesgos químicos, ¿sí? Es bien importante, ya hablábamos de los riesgos microbiológicos, ahora la parte química también son temas de salud, de salud pública, ¿no? Aquí hablamos de la presencia de estos pesticidas o plaguicidas, pues son precursores del cáncer. Ahora bien, todo esto que hemos visto se acuña un concepto bien interesante que hoy en día vemos como industria 4.0, ¿sí? Esto a partir del año 2000 es un término que llegó y este, y lo que nos dice es aplicar sistemas ciberfísicos, industria y productos inteligentes, el internet de las cosas, hiperconectividad, big data, todo eso que hoy en día vemos cómo haciendo uso de nuestros teléfonos celulares podemos tener acceso a un mundo de información, eso es internet de las cosas. Anterior a la industria 4.0, pues teníamos la industria 3.0, luego así iniciamos con la industria 1.0 en 1800, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué se busca más que nada? Pues sistemas interconectados que puedan interactuar unos con otros utilizando protocolos estándares basados en internet, análisis de datos, predicción de fallas, configuración, adaptarse a los cambios, hay que, o sea, incrementar el valor agregado industrial, hacer procesos productivos eficientes y nuevos modelos de negocio. Ahora, ¿cómo aplicamos esta industria 4.0 en estos ejemplos que acabamos de ver, que les mostré de algunos desarrollos tecnológicos que hemos tenido como centro de investigación? ¿Cómo se imaginan ustedes que todos estos conceptos que incluye la tecnología de la 4.0 y que podemos acuñar aquí agroindustria 4.0, alimento 4.0, salud 4.0, o sea, dependiendo del tema en el cual estemos inmersos, nos va a llegar el concepto de 4.0, la forma de la digitalización. Bueno, son 12 tecnologías lo que conlleva esta industria 4.0, ahí las vemos, desde software, simulaciones, robótica, inteligencia artificial y lo que a lo que van es conectar personas, negocios, cosas para integrar los mundos físico y virtual, crear nuevas oportunidades, innovación, diferenciación, un valor para el cliente, productividad y eficiencia, agilidad, flexibilidad, tiempo, o sea, en menor tiempo tener datos, información. Entonces, el modelo de negocio es muy importante establecerlo desde el campo, desde la base, de la estructura, de la arquitectura del sistema, ¿no? Y, ¿de qué me voy a hacer uso? Pues, voy a hacer uso de sensores, de Big Data, de sistemas interconectados, de robótica, que los voy a aplicar ya sea a la producción, transformación, empacado, logística, cadena de distribución, ¿sí? Donde voy a monitorear ciertos aspectos que puede ser temperatura, calidad del suelo, el lugar de origen, ¿sí? Si efectivamente la gabe que estoy usando está dentro de la zona de origen, ¿verdad? Si tiene denominación de origen, el empacado, en fin, todo ello nos va a beneficiar ya sea al productor, al industrializador o al consumidor al tener esa rastrabilidad y trazabilidad de lo que estás consumiendo, ¿no? ¿De qué manera podemos adoptar esta tecnología? Pues hay pasos que hay que seguir, por lo tanto hay que planear una estrategia para ello, empezando desde el modelo de negocio hasta la instalación y obtención de resultados, ¿no? bueno, mientras se pasa ahí está la siguiente, el modelo de negocios puede ser desde tener una fábrica inteligente o un producto inteligente, ¿no? Este, dependiendo de la aplicación que la empresa implemente el internet de las cosas, va a ser la ganancia, el ahorro, ¿sí? que puede representar esto, el valor agregado, puede ser optimización de proceso, puede ser mantenimiento preventivo, puede ser optimización de inventarios o puede ser la salud ocupacional, la salud del trabajador, ¿sí? Todo ello aplicando este tipo de herramientas nos va a dar ese tipo de potencial del valor agregado. Ahora, en el diagnóstico de la empresa hay que tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Los componentes físicos que tiene la empresa, la industria, las partes mecánicas, eléctricas, esos componentes inteligentes como pueden ser los sensores, ¿sí? Si no los tiene, bueno, pues habrá que adaptárselos, el software, los controles, el almacenamiento de datos y esa conectividad, ya sea alámbrica o inalámbrica. Entonces, todo eso nos va a dar un sistema ciberfísico que se reconoce como CPS y para alimentar ese sistema ciberfísico, pues ahí tienes un montón de lado derecho ves una figura donde, pues puede haber parámetros, ¿sí? Que hay que medir, todo hay que medir, hay que estar monitoreando, ¿sí? Ya sea la temperatura, la humedad, el flujo, la parte eléctrica, visión de ahí tener cámaras, ¿no? instaladas, detecciones, todo ello nos va a dar un sistema ciberfísico. Bien, la escala del nivel de madurez tecnológica es bien importante como parte del diagnóstico, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Una matriz con figuras que por supuesto entre más inclinación tengan a la hora de hacer un autodiagnóstico tengan inclinación hacia la derecha pues van a lograr una madurez con un mayor impacto. Si se cargan hacia la izquierda pues apenas van empezando, ¿no? Y hay una herramienta en España que se le conoce como ADA, herramienta de autodiagnóstico digital avanzada en donde la empresa pues entra llenando ese cuestionario y sale como resultado este qué tipo de madurez tecnológica en cuanto a industria 4.0 tiene. En el caso de Nuevo León vemos aquí un mapeo de un autodiagnóstico de madurez digital Nuevo León 4.0 es un término que se acuñó algunos años aquí en el estado de Nuevo León y bueno lo que se busca es que sea un estado inteligente, ¿no? y ahí vemos una escala del posicionamiento de algunas empresas que ya han alcanzado ese liderazgo de industria 4.0 El nivel de madurez por colores pues vemos ahí un color azul con una escala de madurez la más baja hasta una madurez del número 5 que es el color violeta entonces donde donde tú que tanto estás tú tan maduro en Big Data en Internet de las Cosas en simulación en software en los 12 tecnologías que acabamos de ver industria 4.0 es donde se lleva a cabo la valoración de madurez formar formar el equipo de trabajo es bien importante para poder llegar a implementar este tipo de tecnologías y en cualquier otra ¿verdad? pasar de lo tradicional a ser un equipo de trabajo ágil interconectado ¿sí? esto esto pues por supuesto nos hace mayor este mayor rapidez en la toma de decisiones y acciones para resolver algún problema como que siga habiendo problemas para pasar a la siguiente lámina bueno este y por supuesto la implementación el personal clave es bien importante ¿no? o sea no el director de la empresa suele ser la parte clave a la hora de implementar eso debe ser el que está en el proceso el que está ahí moviendo los controles el que conoce bien la parte de producción ese es el personal clave a la hora de implementar esto ¿sí? hay que investigar la causa raíz entrenamiento específico en fin y es una interacción un ecosistema de colaboración ¿sí? desde el papel de los centros públicos como el Ciate las universidades el gobierno la sociedad todo eso nos va a ayudar a poder implementar este concepto de industria 4.0 ¿sí? entonces ahí pueden pueden detectar este fallas pérdidas de velocidad en fin hay que implementar ese ese modelo de mejora de cualquier sistema de calidad y a manera de ejemplo pues el control caracterización de materias primas proceso y producto final en cada una de estas tres etapas en cualquier cadena productiva podemos monitorear características condiciones ¿sí? por ejemplo humedad concentración este o del medio ambiente presión temperatura a la hora del proceso pues ¿qué le voy a ajustar? ¿verdad? también la velocidad la concentración este ingrediente ahora pónselo quítaselo eso que hacemos de manera manual es implementar sistemas de control automatizado que me estén y que tú acá con el con el con el celular o con la tabla estés monitoreando ¿verdad? sin necesidad de estar ahí este en contacto directo con tu proceso y por supuesto para llegar a este tipo de de situaciones ya este ciberfísicas ¿no? es necesario hacer una serie de experimentos ¿sí? para poder llegar a encontrar esa esa respuesta esa optimización y del beneficio total por hora ¿sí? y poder predecir fallas predecir en fin evitarlas esto nos va a ayudar por supuesto a maximizar una manera de ejemplo de 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 monitoreo por ejemplo de la madurez del aguacate ¿sí? químicamente pues el aguacate tiene cambios pero esos esos aspectos químicos ¿cómo lo puedo yo darle ese seguimiento a través de algún instrumento? ¿sí? como aquí se puede aplicar un infrarrojo cercano un equipo un sensor que me puede medir claro hay que calibrarlo ¿verdad? primero para después ya la toma de datos me pueda dar con mayor precisión en cuestiones de segundos varias mediciones igual en el caso del plátano ver su producción su madurez todo ello lo podemos monitorear gracias a algunas de las herramientas de la industria 4.0 finalmente pues estas son algunas perspectivas y conclusiones sin lugar a duda la industria 4.0 nos da una serie de desafíos técnicos y humanos se necesita mano de obra talentos calificados todas las disciplinas del conocimiento entran en juego ¿sí? entonces uno no sabe todo entonces tienes que hacer uso del ingeniero de datos de materiales del ingeniero industrial del mecánico del ciberfísico en fin todo ello hay que conjuntarlo para poder resolver el problema y vamos a encontrar necesidad de mantenimiento apoyos de botella flujo de pedidos cuestiones de seguridad de regulaciones y el sector agroalimentario en México o sea tiene como una gran necesidad la innovación hay que innovar productos alineados al mercado al consumidor ya vimos la cantidad de oportunidades que nos brinda el entorno nuestro territorio una gran infinidad de materias primas productos diversificados que podemos colocar en la exportación sin problema hay que evitar pérdidas desperdicios hay que aprovechar al máximo todo lo que lo que la industria este produce tienen muchas pérdidas todavía tienen muchos desperdicios que que se les puede dar un buen valor y hay que producir alimentos nutritivos pero inocuos ¿sí? para garantizar la salud de las personas es es un reto y y es una necesidad a la vez esto es calidad o sea y es conciencia porque podemos encontrarnos bastantes sorpresitas ¿verdad? que por ahí este si les dijera pues algunos ya dirían híjole ¿sabes qué? mejor ya no consumo esto pero bueno eso ya depende de la calidad del origen de ese material de ese producto puede ser que haya certeza pues en su consumo información es importante la información y esto pues nos va a dar apertura a nuevos mercados muchas gracias por su atención ya terminamos con esta laminita ¿verdad? de cómo este pues estamos muy deprisa muy ocupados decimos oye no volvió un 4.0 no gracias prefiero seguir así este acá cuando te están dando la rueda ¿verdad? tú sigues ahí arrastrando este con tus medios las piedras ¿no? cuando ahí veíamos la invención de la rueda muchísimas gracias sí muchas gracias al doctor Jorge García por su magnífica conferencia este queda abierta tenemos oportunidad de una una sesión de preguntas y respuestas tenemos unos minutos para algunas preguntas que ustedes deseen hacer al doctor pueden hacerlos a través del chat o abrir su cámara con confianza quien quiere interactuar directamente es bienvenido por ahí alguien abrió su cámara y creo que después la salió de contacto pero sin ninguna situación adelante pueden abrir su cámara creo que habría muchas dudas o comentarios tengan confianza hay muchos alumnos tenemos muchos alumnos me da mucho gusto tengan confianza de preguntarle al doctor él tiene una experiencia muy amplia en la tecnología alimentaria y nos dio una magnífica ilustración de pues ahora sí que todos los productos de nuestro país en gran potencial que tenemos agrícola y también obviamente de transformación sí ¿qué tal? buenos días doctor gracias por la conferencia doctora muy interesante yo nada más tengo como bueno más que preguntas son como comentarios o ideas cuando estaba hablando de la tuna yo recordé que hay un producto que se llama queso de tuna ese producto lo venden por lo regular personas a la orilla de la carretera cuando están vendiendo el producto es un producto muy rico pero o sea caí en la cuenta de que nunca he visto ninguna marca o sea que es algo meramente artesanal y a lo mejor me gustaría conocer cómo es el acercamiento con los productores o sea por ejemplo para llevar eso a pues a un proceso productivo que llegara a acercarse a lo que definiendo ahorita como industria 4.0 el acercamiento productor se acerca aquí con ustedes esa es la parte que o sea que tengo así la duda ¿verdad? sí 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 Cristina mira la cuestión de los productos artesanales nos hemos enfrentado con pues falta de soporte en una cadena productiva en este caso como son productos o sea con un cultivo que se da de manera anual no no es tan tan este tan frecuente su producción solamente creo que la tuna se da un par de meses durante el año entonces es importante garantizar una producción un poquito más sistematizada ¿no? para la hora de desarrollar o querer industrializar un producto determinado pero si te puedes encontrar sorpresas ¿no? a la hora de la de la manufactura de ese material me acordé ahorita cuando implementamos una industria del piloncillo y el piloncillo si se dan cuenta es también un producto artesanal un poco similar al producto que nos decía del queso de tuna no más que menos dulce ¿verdad? ambos son dulces aunque el piloncillo como tal se usa también como ingrediente pero si vieras como lo producen en un trapicha así se le llama práctica artesanal para la producción artesanal trapiches pues eso se da a nivel de suelo ¿verdad? y las malas desgraciadamente buenas prácticas de manufactura no las tienen las personas entonces andan ahí los perritos las gallinas alrededor y ya te imaginarás el excremento las cucarachas entonces materia extraña te vas a encontrar bastante sorpresa ¿no? patitas de cucaracha y otras cositas por ahí ay 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 como le quito esas partes ¿no? pero nosotros logramos también hay una patente de parte del CATE este lograr ese salto pues del piloncillo a tenerla a un piloncillo ya de escala de producción internacional ¿no? para exportación con una calidad entonces hay que monitorear bien la calidad de tu producto bien cuidada sí a mí también me surge también la duda porque hace poco vi un reportaje eso fue algo de medios bueno esa reportera fue a unas partes en Tamaulipas en donde estaba ya documentando con las personas ahora con esto de pandemia bueno tuvieron un repunte en sus ventas de tunas de producto fresco que antes dejaban que se pureran las tunas en las nopaleras porque no les daba ningún beneficio les pagaban muy barato y ahora con la pandemia como como que hubo más consumo de producto entonces sí convenía bajarlas porque les pagaban hablando así de todo el valor agregado yo siento por ejemplo el queso de tuna ese artesanal que a uno le venden se lo venden caro pero yo también llegué a ver cómo cómo se produce y si es es este mucho trabajo verdad cómo de alguna manera llevarles este tecnología y lo que dice usted para para que ellos puedan entrar a los mercados pues tienen que cumplir con la inocuidad y con con normas eso y la normatividad es bien importante sí entonces ya la parte del proceso pues es donde técnicamente nosotros este se supone que somos buenos sí como como hacer una mayor concentración evaporación son procesos térmicos los que se aplican al queso de tuna este creo que estamos llegando a la hora ¿verdad doctora Noemí? así que este sí agradecemos la participación muchas gracias sí muchas gracias a ti y la respuesta al doctor tenemos una pregunta que la voy a dar la tarea de leerla y yo abandono la sesión dejo al doctor como saben ustedes él puede quedarse aún más con quien desee interactuar con él queda la sesión abierta y les esperamos en la siguiente sesión del doctor Edwin entonces si me permiten haré lectura de la pregunta y la dejo abierta que el doctor la conteste bueno Mario Hernández pregunta bueno las felicitaciones al doctor Jorge García por su presentación y pregunta si hay empresas en México que ya estén industrializando alimentos con tecnología 4.0 sí 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 hay de hecho recientemente pues terminamos ahí de estar de manera conjunta con un proceso ágil con una una empresa de aquí de la localidad que por cuestiones de confidencialidad no les puedo decir el nombre pero pero ellos colocaron sensores en diferentes partes de su proceso para monitorear pues la calidad de la materia prima al llegar antes de hacerla de manera que llevar al laboratorio analizar su análisis bromatológico ya los sensores están calibrados ajustados para poder medir al instante la calidad de esa materia prima conforme la están descargando y a su vez en base a esa calidad pues hacen el mezclado de ingredientes el mezclado de ingredientes para para la obtención del producto y dependiendo de que si te hace falta proteína grasa o alguna de esas características pues ya las refuerzas entonces todo eso esos sistemas de control fueron adaptados a la línea de proceso y al producto final de tal forma que las características que anteriormente medían de manera manual ahora ya están siendo monitoreadas a través de sensores y tú la información la tienes en la tablet o en el teléfono al instante entonces a eso se le llama pues un proceso ya controlado el proceso inteligente de monitoreo y este y la toma de información pues de manera inalámbrica como les decía el sensor se puede colocar ahí de manera con cables o sin cables y el desarrollo de sensores es ahorita uno de los retos en la industria de los alimentos el que tengas un monitoreo este preciso rápido y por supuesto tienes que hacer esa caracterización para que lo que estás viviendo sea exactamente lo que tienes ¿no? entonces si hay industrias de alimentos en México pocas como veíamos en la escala tan solo aquí en el estado de Nuevo León creo que hay como 4 o 5 que tienen ya un nivel de madurez muy avanzada ¿no? espero que con esto Mario te haya respondido no sé si haya alguna otra comentario pues este pues no sé si tengan ahorita yo sí tengo una pregunta por ejemplo para las implementaciones del 4.0 pues si bien es un reto los sensores como bien comenta también es un reto el manejo de datos ¿no? sí si van de la mano ¿verdad? este sí 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 y todo eso como veíamos o sea hay 12 tecnologías ¿verdad? en el concepto de 4.0 el software el Big Data porque luego también son muchos datos los que a la hora de que colocas hay sensores que te miden por segundo hacen varias tomas entonces ¿verdad? luego pues toda esa información necesitas un buen paquete de almacenamiento y luego interpretación de los datos es lo más difícil la interpretación de esos datos sí porque también es un reto la matriz que estás revisando es un reto el sensor es un reto el análisis de datos esto es muy complejo todo este proceso y depende pues hay unas matrices más nobles ¿verdad? que sí pueden ser porque no vas a leer 30 datos como a lo mejor o 50 tienes que leer un montón y secar tendencias y demás actualmente como que softwares no sé si se dice así que softwares están en el mercado disponibles ya doctor ¿sabe algún nombre? que haga todo esto o van a la medida van en paralelo o sea sí si hay ahorita no me acuerdo del nombre pero son varios son varios los que según el tipo de proceso o el tipo más bien de tecnología es el que el mismo paquete computacional por ejemplo en el caso del que usamos infrarrojo cercano pues ese sensor va dentro del paquete del mismo equipo ¿no? de medición el mismo equipo de medición este tiene tiene su su toma de datos ¿sí? entonces el software pues ya después tú lo llevas eso a algún paquete estadístico para poder este ajustar las curvas ¿sí? o sea de todos esos datos que tomaste con el paquete de adquisición lo tienes que llevar a a a un ajuste también de cualquier paquete estadístico a ajustes logarítmicos que el mismo equipo hace ¿verdad? sí, sí, sí como cualquier como cualquier de estadística te ayuda para interpretar la información claro hay de diferentes precios ¿no? ya si tú quieres uno bien sofisticado que te haga eso pues si sale se eleva o sea puedes usar hasta el Excel para para analizar pero no pero te vas a tardar más tiempo ¿no? entonces el tiempo también de de análisis es clave ¿no? entonces ahí es donde dices hasta dónde llegan mis recursos por el ejemplo inclusive también para los datos en celular necesito y luego vas a hasta desarrollar una app ¿no? para que vaya mandando todos los datos etcétera etcétera pero bueno es muy interesante gracias por su charla doctor si es una tendencia realmente que poco a poco bueno en México se está acuñando a diferencia de otros países que que tecnológicamente pues Corea Japón este ya esos esos son temas o sea vamos tenemos un atraso tecnológico yo creo que de 30 años como país este pero bueno ya se está acuñando se está acuñando y es un área de oportunidad por eso mi mi intención de hacer este énfasis en esta en esta área de oportunidad del conocimiento que ante cualquier técnica tradicional se puede pensar en este tipo de implementación ¿verdad? entonces el nivel expertise también está en desarrollo en México pero bueno es una tendencia ¿no? es una tendencia que hacia allá vamos pues bueno muchas gracias doctor no gracias a ti este pues no sé si alguien más de los que están conectados tenga algún comentario este o algo que que quiera ilustrar sino para ya salirnos y pasarnos a la siguiente sala como como queda igual doctor si pueden poner su correo ahí o para que si alguien quiere escribirle pues le pueda escribir más adelante hay algo más confianza tal vez sí a ver bueno aunque ya pues ya lo conocen algunos estar bueno pues se les agradece su presencia participación y espero que haya sido de su agrado la charla y este cualquier duda que tuvieran pues ahí les dejo mi correo este pues muchísimas gracias y nos vamos a la siguiente plática adiós